El Espíritu Santo Y yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí La patruma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un quebré Como fuente de agua vida sacia mi ser Llama de vuelo, ven tú y grítame Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de mí Y yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como maldó, maldó, tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un quebré Como fuente de agua vida sacia mi ser Ven y limpia todo lo que hay en mí Y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Y limpia todo lo que hay en mí Deseo conocerte Espíritu Santo Deseo conocerte Espíritu Santo Deseo decirte Espíritu Santo Deseo siempre estar cerca de ti Y yo sé que el fallado de tu presencia me ha regado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia cohesiente Como aceite derramado juguete Como fuente de agua viva sacia mi ser Ya me vuelvo, ven y cur y ven y famé Como paloma con tu gracia hoy me siente Como aceite derramado juguete Como fuente de agua viva sacia mi ser Ya me vuelvo, ven y cur y ven y famé Ya me vuelvo, ven y cur y ven y famé Ya me vuelvo, ven y cur y ven y famé Amén 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 Amén